La metodología es una metodología procesual. En principio, para los que no sabemos mucho sobre el tema, pareciera que va rápido, pero allí lo que aparece es la personalidad del maestro. Maestros tan jóvenes como el profesor Milton Maecher le hacen sentir a uno que hay alguien detrás del conocimiento de unos procesos que tiene paciencia, que tiene capacidad de acercamiento a las personas para abordarlas, para cultivarles el conocimiento. Para permitirles aprender sin causarles estrés, sin causarles dificultad. Este proceso me generó muchas reflexiones a nivel profesional y personal, ya que, aunque suelo utilizar muchas herramientas tecnológicas para el desarrollo de mis clases y para el desarrollo del material, estas herramientas no las conocía y me pareció mucho más genial que fuesen herramientas libres, gratis, a las que todos tenemos acceso, pero no las conocemos. Básicamente lo que aprendí con este programa me ha dado herramientas para fundamentar una propuesta que se va a ir elaborando, que se va a seguir elaborando y que la idea es que se conecte junto con los contenidos y las competencias básicas que tienen los chicos de nivel octavo y nivel noveno para así hacer un desarrollo con octavo, con los textos que estamos leyendo y con los temas que estamos viendo en este nivel y con grado noveno con la propuesta de una salida pedagógica para realizar como el reconocimiento de lo ya visto con la aplicación elaborada desde este programa y el diplomado. Entonces es superar los miedos, darse cuenta que sí se puede hacer, que no importa la edad, que no importa si eres docente de informática o no lo eres, el punto está en la práctica y en querer hacerlo y en tener una idea clara.